Corta mala vibra, brujerías, envidias, con clavos de olor y limones Hoy te voy a compartir una limpia, este trabajo es muy práctico, fácil de hacer, económico y sencillo Sirve para limpiar tu casa, tu oficina, tu negocio, de cualquier carga negativa, de envidias, de celos, de todo lo que sea mala vibra Y también ayudarte a anular cualquier brujería que te hayan realizado Si hay discusiones, si hay malos entendidos, si los clientes no llegan, si el dinero no llega Si sientes que no avanzas, que no pasas de lo mismo, que estás bloqueada, que nada te sale bien Si crees que te van a despedir del trabajo, entonces te urge realizar esta limpia Tú solo tienes que realizarlo, como te lo enseño hoy Recuerda que todos los días comparto mis conocimientos de magia blanca en este canal Así que te invito a suscribirte, para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti Y si ya estás suscrito, no te olvides de darle un me gusta al video Toma nota de los materiales Tres limones de cualquier tamaño y color Una vela de color verde o blanca Un poco de sal de cualquier tipo Nueve clavos de olor Un plato de cristal o de vidrio Lo primero que tenemos que hacer es encender la vela con cerillos de madera Para que pueda iluminar y purificar nuestro ritual Si lo hacemos, nos aseguramos de atraer las buenas energías y los pensamientos positivos Que le darán fuerza a este ritual mágico Luego tomas un poco de sal en la palma de tu mano y lo aprietas Y lo dejas caer sobre el plato Necesitamos quitarle la mala energía de cualquier persona que lo haya tocado A continuación aplicas más sal para formar una cama de sal en el plato Y la aplanas con tu mano Para formar ese colchón Esa base que vamos a utilizar para nuestro hechizo Tomas cada uno de los limones y los pasas Por encima de la llama de la vela Para que se limpien y sirvan para nuestro propósito Lo tienes que hacer en forma circular Para que se pueda activar el flujo del dinero que necesitamos Luego si tienes otro plato a la mano lo puedes utilizar Tomas un limón y lo vas a partir en forma de cruz Procura cortarlo hasta un poco más de la mitad No lo cortes completamente Luego partimos el segundo Siempre cortar hasta un poco más de la mitad Porque lo vamos a abrir en forma de flor Y el tercero también lo cortas así Acercas tu plato que tiene la sal Y vas a colocar cada uno de los limones El primero lo vas a poner en frente de ti En el centro Y los otros dos a un lado Tomas tus clavos de olor Y le vas a meter tres a cada uno Lo abres y lo metes en cualquier lugar del limón Tienen que tener tres clavos de olor cada uno Con tu dedo índice y pulgar de tu mano fuerte Con la que escribes Vas a agarrar un poco de sal De la cama que tienes en el plato Y le vas a aplicar tres veces a cada limón Y listo De esta manera ya está activado el ritual Este plato lo vas a colocar En cualquier lugar de tu casa De tu local o de tu negocio Puede ser sobre una mesa Sobre la alacena o sobre el refrigerador O en una esquina de tu casa Si es en tu negocio Lo puedes esconder este hechizo Lo vas a revisar cada siete días Y si ves que los limones están manchados O se están pudriendo Entonces lo tiras todo a la basura El plato lo puedes conservar Y repites el hechizo cada vez Que los limones se manchan Es porque están absorbiendo las malas vibras La vela la tienes que dejar que se consuma por completo Tu actitud y la fe que le pongas a este ritual Es lo que te ayudará a traer la protección Abundancia y la riqueza Ya verás que en poco tiempo todo va a mejorar Todo lo malo se aleja de ti Los problemas, las discusiones, los malos entendidos El ambiente será más positivo Para llegar a la armonía, las buenas vibras El dinero, los clientes Y se abren los caminos para todo lo bueno Antes de continuar quisiera saber Si para ti es más fácil conseguir limones verdes o amarillos Por favor déjame tu respuesta en los comentarios Los voy a tomar en cuenta para los próximos rituales O dime desde qué país nos sigues Gracias por compartir nuestros videos Les mando un cordial saludo Y espero que estén muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!